El Festa de la Comunidad El Festa de la Comunidad El Festa de la Comunidad Equiparon la experiencia del normal como si fueras un club pequeño de esos grupos emergentes pero amplificado a la idea de un festival En vez de los grandes festivales donde es un poco más anónimo y un poco más de una comunidad en estos festivales. Creo que es una excelente plataforma para los que tenemos poco tiempo o estamos tratando de emerger en esto de la música independiente. Es un festival muy genial con una línea muy preciosa. Es lo que lo hace distinto y lo hace diverso. Sí, toco en Monterrey, va a estar bueno. Allí me voy a armar un DJ set rave total. Tenemos Monterrey Norma, que sería genial. Creo que es genial que hay una conexión entre dos ciudades en un festival. Es algo muy bueno. ¡Suscríbete al canal!